Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar el tema de Reconstrucción Nacional, segunda parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar por qué se forma la coalición nacional entre el Partido Civil y el Partido Demócrata. Van a poder conocer cómo fue el proceso de recuperación económica del Perú después de la guerra con Chile y conocer cuál es la base o cuáles son los cimientos de la República Aristocrática, que es un tema que lo vamos a estudiar más adelante. Habíamos hablado ya la clase anterior de las características de la reconstrucción nacional, se le llama así porque había que reconstruir al país después de la guerra con Chile. También habíamos hablado de que este periodo es llamado el segundo militarismo y ya habíamos estudiado también al gobierno de Miguel Iglesias, el golpe de estado de Cáceres, la guaripampeada y también vimos por qué Cáceres firma el contrato de reyes. Muy bien, en el año 1890 ya estaba terminando el gobierno de Cáceres. Cáceres va a poner como candidato oficial al señor Remigio Morales Bermúdez. ¿Quién era Remigio Morales Bermúdez? Era el candidato oficial del gobierno de Cáceres, por lo tanto era miembro del partido político de Cáceres. ¿Y cuál era el partido político de Cáceres? Es el partido Constitucional. Y fue precisamente Morales Bermúdez el que gana las elecciones en el año 1890, convirtiéndose así en presidente del Perú y continuando la misma política de Andrés Avelino Cáceres de Regaray. En este gobierno se cumplen ya 10 años de la firma del Tratado de Ancón. Era el año 1893. Gobernaba Remigio Morales Bermúdez y se cumplían 10 años del Tratado de Ancón. Como podemos recordar la segunda clase de este año, en el Tratado de Ancón una de las cláusulas decía con respecto a las regiones de Tacna y Arica. Esta cláusula decía lo siguiente, ¿no? Tacna y Arica quedan bajo posición chilena solo por 10 años, o sea justo hasta el año 1893. Luego de esos 10 años, supuestamente, en Tacna y Arica tenía que darse un plebiscito, es decir, una consulta popular. Se iba a preguntar a los pobladores de Tacna y Arica a qué país deseaban pertenecer, al Perú o a Chile. Bueno, los chilenos tenían bien claro de que Tacna y Arica siempre fueron un territorio peruano y por lo tanto de que sus pobladores iban a votar por pertenecer al Perú. Y Chile no quería perder Tacna y Arica. Pero también en esa cláusula decía, el país que gane este plebiscito, el país que gane esta consulta popular, debía pagar al país perdedor 10 millones de pesos chilenos. Es decir, si supuestamente se daba el plebiscito y el Perú recuperaba Tacna y Arica, entonces el Perú tenía que pagarle 10 millones de pesos chilenos a Chile. Entonces, eso va a ser uno de los pretextos que va a utilizar Chile para negarse a realizar el plebiscito. ¿Qué dijo Chile en 1893 para que no se dé el plebiscito? Oye Perú, si se da el plebiscito y supongamos que tú ganas Tacna y Arica, el tratado dice, tú me tienes que pagar 10 millones de pesos. Pero Perú, tú estás en las ruinas, tú estás en crisis económica. ¿Cómo me vas a pagar esos 10 millones de pesos? No puedes. Mejor esperemos más tiempo, dijo Chile. Y así van a pasar un montón de años jóvenes hasta el año 1929. Imagínate, ¿no? Que recién se va a dividir, ¿no? Tacna para el Perú y Arica para Chile. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, en este gobierno de Remigio Morales Bermúdez también se firma un tratado internacional, el tratado García Herrera. ¿Con qué país? Con Ecuador. Donde el Perú le iba a ceder a Ecuador una gran cantidad de hectáreas en la selva amazónica del Perú. Como podemos ver, la frontera entre Perú y Ecuador era esto. Ahí está el mouse. Solamente esto. Pero el tratado García Herrera que establecía que la frontera iba a ser esto. Como podemos ver, era totalmente injusto. Por ella, por esta razón, este tratado García Herrera no fue aprobado por el Congreso de esos tiempos. Menos mal. En este gobierno de Remigio Morales Bermúdez también se dan inicio, se inician las primeras luchas obreras en el Perú. ¿Sí? Trabajadores que van a comenzar ya a reclamar mejoras en su situación de trabajo, en su situación laboral. Por ejemplo, los empleados de aduanas, los trabajadores cigarreros del Muelle de Arsena del Callao, etc. ¿Qué pasa con Remigio Morales Bermúdez? Este presidente muere faltando un mes, faltando pocas semanas para terminar su mandato. Muere faltando muy poco para terminar su mandato en el año 1894. Bueno, la Constitución dice que lo debería de reemplazar su primer vicepresidente. Su primer vicepresidente se llamaba Pedro Alejandrino del Solar. Pero no va a ser él el que lo va a reemplazar, sino ¿quién lo va a reemplazar? Su segundo vicepresidente, cuyo nombre es Justiniano Borgoño. Pero, profe, ¿por qué no ganó Pedro Alejandrino del Solar? ¿Por qué Pedro Alejandrino del Solar, si era el primero, el primer vicepresidente? ¿Por qué él no asume el poder? ¿Por qué no asume la presidencia? Lo que pasa es que detrás de todo estaba la figura de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres fue un héroe de la guerra con Chile. Fue un personaje muy importante en la guerra con Chile. Pero la ambición por la política, la ambición por el poder, traiciona a muchas personas. Y una de ellas fue Cáceres. Cáceres intentó llegar al poder por segunda vez. Hasta ahí no hubiera nada de malo. Lo malo es que él quería llegar al poder a través de un fraude electoral. Es decir, engañando, pues, a la población cuando él en realidad no había ganado las elecciones. Entonces, el señor Pedro Alejandrino del Solar estaba en contra de esta decisión de Cáceres. Alejandrino del Solar dijo, no, yo estoy en contra de un fraude electoral. Cáceres, si tú quieres, postula y gana las elecciones por tu propio medio. Pero no voy a jugar contigo y te voy a hacer el fraude electoral. Muy bien. Entonces, por esta razón, los caceristas utilizaron una estrategia política que consiste en encerrar a este vicepresidente. Lo encerraron en su propio cuarto. Algo así como una cárcel, ¿no? Para que no pueda escapar. Y de esa manera se realiza el fraude electoral. ¿Y quién va a realizar el fraude electoral? El segundo vicepresidente llamado Justiniano Borgoño. Y de esa manera, ¿quién va a ganar las elecciones de manera irregular? El señor Cáceres. Iniciando así su segundo gobierno. Segundo gobierno de Cáceres. De agosto de 1894 a marzo de 1895. Debió haber gobernado hasta 1898. Pero como podemos ver, solamente gobernó siete meses en su segundo gobierno. ¿Por qué? Porque la figura de Cáceres se hizo impopular. Eso quiere decir que perdió apoyo del pueblo. Luego de que el pueblo se enterase de que había habido un fraude electoral. Y que por lo tanto, Cáceres no había sido el real ganador de estas elecciones. Entonces el pueblo dijo, ¿no? Cáceres nos está engañando. Y mucha población, muchos pobladores, dejaron de creer en Cáceres. Dejaron de apoyar a Cáceres. Es más, Cáceres se ganó enemigos. Y hay que recordar que Cáceres también había firmado un tratado que le había traído muchas críticas a él. El contrato de Reyes. Por esta razón Cáceres ya tenía mala fama en esos tiempos. Y se forma una unión o se unen dos partidos políticos. Formándose así una coalición. La famosa coalición nacional. Integrada por dos partidos políticos. El Partido Civil y el Partido Demócrata. Ambos partidos se unen contra las intenciones políticas de Cáceres. Iniciándose así, jóvenes, una guerra civil. Sandrienta en el Perú. ¿Entre quiénes? Entre las tropas de Cáceres y las tropas de la coalición nacional. Dirigido por Nicolás de Piérola. En otras palabras, una guerra civil entre Cáceres y Piérola. Que va a dejar como saldo más de mil muertos en el Perú. Y más de dos mil heridos. Finalmente, como podemos ver en esta imagen, el señor Nicolás de Piérola indresa a la ciudad de Lima. Indresa por la puerta de Cocharcas, que actualmente es Barrios Altos, en el centro de Lima. Por ahí indresa el señor Nicolás de Piérola, con el apoyo de sus tropas y las montoneras, a la ciudad de Lima. Y de esa manera le estaba haciendo un golpe de estado prácticamente al señor Cáceres. Como podemos ver, esta guerra civil fue sandrienta. Acá en esta imagen podemos ver varios muertos tirados en el suelo. Producto del enfrentamiento contra los caceristas. Una vez que Piérola llega a la ciudad de Lima, Cáceres renuncia a la presidencia y huye del país, se va a Buenos Aires, Argentina. Se nombra un gobierno provisional, temporal, una junta de gobierno, a cargo de un civilista llamado Manuel Candamo, quien después de unos meses va a convocar a elecciones presidenciales, donde va a ganar Piérola. Iniciándose así el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Y el último también del periodo de la reconstrucción nacional. Piérola llegó al gobierno gracias al apoyo de sus antiguos enemigos, los del partido civil. El señor Piérola sienta las bases para el desarrollo de un nuevo periodo en la historia del Perú, llamado la República Aristocrática, que ya vamos a empezar a hablar a partir de la próxima clase. Con Piérola se inicia la recuperación económica del Perú, una relativa bonanza económica. Sí, ya habían pasado 12 años de terminada la guerra con Chile y recién después de 12 años el Perú ya veía una esperanza económica, una cierta recuperación económica ya terminada la guerra con Chile. Esta bonanza económica, esta estabilidad económica iba de la mano con la exportación de caña de azúcar y algodón. Y también con la exportación del caucho. El caucho servía para la fabricación de neumáticos, de yandas, en plena era de la segunda revolución industrial, los primeros automóviles. Y en la selva había bastante caucho. Y uno de los empresarios peruanos más ricos por la explotación del caucho fue un señor llamado Carlos Femín Fiscarral. Fiscarral va a ser conocido como el rey del caucho. ¿Recuerda eso? Muy bien. Una de las obras también de Piérola fue crear un nuevo ministerio, el ministerio de fomento, que consistía en generar infraestructura en el Perú. Es decir, por ejemplo, construir carreteras, puertos, puentes, caminos, etcétera. Acá vemos a Nicolás de Piérola, cuyo apodo era el Califa. Lo llamaban el Califa por su parecido a un musulmán a un árabe. Los líderes árabes sabemos que se llamaban Califas. Acá en esta imagen podemos ver de perfil y la barba, el color de piel, el acento de Piérola hace parecido a un Califa. Y acá conocemos al rey del caucho, a Carlos Fermín Fiscarral.